¡Gato, vámonos a la presentación! Ahí trae usted la lista de los toros y gilantes, vamos a avanzar. Amables amigos, sean todos bienvenidos a la gente que se encuentra. ¡La Guadalumana por siempre bendita! ¡Regáleme un fuerte aplauso, raza! Aquí viene encabezando Julio a este gran equipo de trabajo, señoras y señores, a esta gran ganadería. Por ahí a la presentación de mi gran amigazo, el vaquero de Zumpango, que se oye potente. Y ahí está toda esa adrenalina, señoras y señores. Vamos a comenzar por acá y ahora nos vamos allá a la presentación de jinetes de allá de los Caballeros de la Monta Pegasos de Oaxaca, del Rayo de San Antonio. ¡Órale, pues! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias, señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir a esta gran palomilla, Pegasus de Oaxaca, ¿Dónde está mi compa Rayito de San Antonio? Gracias por ese lado, porque la gente lo conozca, muchachos, allá viene el capitán, el jefe, el comandante de esta gran agrupación de jinetes que el día de hoy presentan a 12 hombres de batalla. Bienvenido, compadito. Vénganse por ese lado, señor empresario, vénganse por ese lado, señor ganadero, para dar vista al público, esto va a ser sorteado. Les recuerdo, señoras y señores, que aquí... ...como el sináuge, ¿no? Jamás por hoy, muerto, hay años con la salida y esto se jura. ¡Esta es la más que chulera! ¡Esta es tierra, maldita! ¡Va a la venta! ¡Sí, que va a caer! ¡Ahí está! ¡Pero vamos! ¡Esta es tierra, muchachos! ¡Sinca en la cubana! ¡Esta es la más que chulera! ¡Y este es la más que chulera! ¡Esta es la más que chulera! ¡Esta es la más que chulera! ¡Esta es la más que chulera! ¡Oye, esta es la señora sin señores! ¡Miren lo más que barro! ¡Suscríbete a la venta! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Esta es la más que chulera! ¡Miren lo más que chulera! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Gracias! 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 ¡Es una historia en el mundo de los soldados. ¡Vámonos! ¡Ay,أنas están tweaks! ¡Aquí se le corta el pájaro! ¡Y ahí está la puerta! ¡Y esto es el reparo maldito, nobles amigos! ¡Reparo complicado! ¡El salta el pájaro ya ha sido el dolor! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Venga los cabezales! ¡Venga los cabezales! ¡Losan fútbol, cuatro, tres, dos, dos, tres, uno, cero! ¡El salta el patifico! ¡Losan fútbol, cuatro, tres, uno! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!